Ayer por la noche tuve un sueño, un sueño de esos que se me repiten últimamente con bastante frecuencia. Soñé que cambiaba el mundo y realmente pues creo que por eso estoy hoy aquí, para aportar mi granito de arena en qué podemos hacer para cambiar el mundo. Y mi mundo gira en torno a los residuos, los que generalmente la gente, como en las fotografías que les voy a mostrar, ustedes me van a decir que les sugeren estas imágenes, pero antes de que terminen de pasarlas, creo que veré alguna otra cara diciendo, uff, menudo problema. Todo tipo de residuos electrónicos, todo tipo de residuos de plásticos, todo tipo de residuos agroalimentarios, que como ven ustedes incluso estas fotos, podrán observar que las he tomado yo mismo, muchas de ellas. Si ven ustedes estas fotos, ¿qué les sugeriría? Posiblemente que tenemos un problema, que tenemos que cambiar algo, que tenemos que intentar cambiar este tipo de problemáticas. Pero yo les diría que a mí estas fotos me ponen, a mí estas fotos me emocionan, a mí estas fotos me hacen que piense y me hacen que considere dos cosas que puedan ustedes pensar. Este tío está zumbado, es un friki, como un cencerro, encerrémoslo. Pero todo lo contrario, yo les digo que es todo lo contrario y que realmente yo ya cambié. Por eso pienso distinto. Yo cambié. Hoy he venido precisamente para intentar promover ese cambio, ese cambio de percepción, ese cambio de mentalidad de la sociedad, que ve actualmente todo este tipo de residuos como un problema, como algo que no queremos, como algo que tiramos en los vertederos, como algo que no se aprovecha cuando realmente tiene un potencial increíble. Y eso es lo que les vengo un poco a mostrar. A partir de residuos alimentarios, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, a partir de este croissant, que me acabo de sacar de la chistera, y que voy a abrir ahora mismo de su correspondiente envoltorio, este croissant que acabo de comprar hoy, si no se consume en los dos o tres próximos días, se convierte en un residuo. Ahora mismo está bueno. Pero mañana quizás esté menos bueno y en tres días no estará comestible. O en una semana no estará comestible. Y se convierte en un problema, en un residuo. Ahora mismo, como les digo, la verdad es que está muy bueno. Pero ¿sabían ustedes que, a partir de bollería, cuando pasa de ser un producto de consumo a un residuo, podemos convertir este tipo de producto en, como ven ustedes en la transparencia, bioplásticos? Plásticos de agradable. Alguien que está en el público tiene una muestra del plástico que realmente se puede generar a partir de este tipo de materiales, a partir de este tipo de materiales primas, cuando se convierte en un residuo. Y lo va a pasar. Pueden ustedes abrir la cajita, no es una cosa que le vaya a morder, ni es tóxica ni nada, es totalmente biodegradable, tiene un tacto sutil, suave. ¿De acuerdo? Un producto que tienen ustedes para ver ahí, que se puede producir a partir de un residuo de bollería. A partir de cáscara de naranja, me saco otro elemento de la chistera. Esto obviamente no lo voy a pelar ni me lo voy a comer. ¿Vale? Si yo pelo esta naranja, la cáscara de naranja, yo realmente de ahí puedo sacar compuestos que se utilizan para fragancias, para perfumes, para cosméticos, como disolventes, en la producción de bioplásticos e incluso en la producción de biocombustibles para el coche, gasolinas. De una forma rápida, eficiente y simple. Y todavía de un residuo mucho más asqueroso, mucho más sucio, mucho más olor hondo. Residuo de la industria cárnica, de los mataderos, de lo que solía ser este evento y este centro. De este tipo de residuos yo puedo extraer el colágeno, que se encuentra en todo tejido conjuntivo de animales y de humanos. Y este colágeno que ven ustedes ahí en un botecito, yo lo puedo formar en distintas formas, puedo hacer fibra, puedo hacer apósitos, puedo hacer esponja para distintas aplicaciones, biomédicas incluso, para acelerar quemadura y para acelerar bueno, quemadura, la curación de la quemadura, obviamente, no para acelerar la quemadura, para acelerar la curación de la quemadura, para acelerar todo este tipo de procesos regenerativos en la piel. Así que ven ustedes que después de estos ejemplos, creo que están empezando a pensar, bueno, quizás tenemos alguna posibilidad, ¿no? Pero todavía les digo más, todo este tipo de materiales también son biodegradables, como ven ustedes en el plástico que tienen ustedes ahí, ven en las imágenes que tenemos un platito, tenemos un tenedor, que después de 45 días este tipo de materiales hechos de residuos dejan nada, absolutamente nada, son materiales completamente biodegradables, aromatizantes, derivados también de residuos alimentarios e incluso biogás, que es la planta que ven ustedes arriba, que también se puede producir obviamente para la generación de electricidad e incluso de calor, para calefacción en hogares, por ejemplo. Bueno, dicho todo esto, obviamente esta transparencia la ha incluido para desmantar un poco el mito de la química como, bueno, algo nocivo, algo tóxico, algo malo para la humanidad y que realmente no es verdad, puesto que sin química y sin todo este tipo de transformaciones que yo les he estado mostrando, la vida no sería posible, tal y como la conocemos hoy en día y realmente no les voy a entrar en detalles en la química que está dentro de la generación de ese tipo de biopolímeros y ese tipo de bioplásticos que están ustedes viendo con las muestras, pero realmente existe muchísima química en todo eso y esa química es una química beneficiosa para el género humano. toda pequeña iniciativa es obviamente un gran paso, un gran paso. El objetivo obviamente es que no generamos ningún tipo de residuo, que no tengamos ningún tipo de residuo alimentario en este caso o que generamos menos residuos, debemos de intentar fomentar en nuestra sociedad práctica más sostenible, de menos generación de residuos y en este sentido he visto que mucha gente abogaba por la ecología en todas las murales y todas las actividades que había afuera. La ecología es una cosa importante y realmente campañas de donación de comida y me gusta mucho la imagen que está a la derecha de su pantalla que realmente muestra un poco que a partir de todo este tipo de actividades y de iniciativas podemos contribuir con nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Y de esta forma ¿cómo veremos el mundo y el futuro en 50 años? Pues esto es un sueño obviamente hay muchas iniciativas en marcha pero a mí me gustaría ver mi futuro en 50 años levantándome por la mañana y vistiéndome en una ropa confesionada con materiales reciclados como las de la señorita que está en la transparencia que ven ustedes ahí la señora que coja su bolso hecho de restos de retales de comida y de plásticos y de cualquier tipo de textil e incluso ¿por qué no? que nosotros tengamos la posibilidad también de llevar prendas y lencerías también de tipo renovable ¿vale? que además facilitaría mucho las cosas en muchos sentidos como ustedes se pueden imaginar importante es también que aprovechemos residuos como los pozos del café que tienen capacidades de absorción y que seríamos capaces en este caso de rellenarlos en las campanas en los tractores de nuestra cocina para que fueran capaces de absorber los gases que se producen en todo tipo de calefacción en todo tipo de preparación de comidas etcétera y obviamente a partir de las cáscaras de naranja y de todos los residuos de materia orgánica cogiéramos y los pudiéramos meter en un recipiente en el cual pudiéramos generar una pequeña cantidad de este tipo de aceites esenciales que les he estado comentando de limoneno de compuestos que pudiéramos utilizar en una fragancia que nos echáramos en un perfume que nos echáramos antes de irnos a trabajar esa sería mi mañana ¿cuál sería mi mediodía? pues mi mediodía obviamente empezaría con una buena fritanga ¿no? empezaría con la preparación pues de una buena sartén o una buena freidora de patatas fritas o de alitas de pollo o de alguna cosa y después de disfrutar de una comida de una buena comida que pudiera reciclar ese aceite como actualmente alguna gente hace en pequeñas comunidades y demás para convertirlo en biodiesel que es lo que ven ustedes ahí e inyectarlo directamente antes de irme a trabajar en mi coche y poder continuar con mi trabajo o con cualquier tipo de actividad en ese sentido ¿cuál sería mi tarde? pues obviamente aprovechar otro tipo de residuos para calefacción y la materia orgánica que produzcamos también para rellenar la moto de los niños para que se vayan a estudiar inglés y mi noche pues sería todavía mucho más excitante puesto que a partir de residuos de las carnes o de mataderos o de cualquier tipo de despiece de carne que yo prepararía prepararme unas cremitas para la carita y para las manitas y demás para conservar y preservar mi belleza y bueno y prevenir un poco pues el envejecimiento de tal forma que la panacea que se mostraba en la película de Regreso al Futuro pues no sea tan importante y obviamente contribuyera al futuro y ya finalmente obviamente con esto ya prácticamente terminó mi intervención yo no soy el único obviamente que quiere el cambio en este mundo que quiere el cambio y que promueve el cambio en este tipo de actividades relacionadas con residuos ahí tienen ustedes fotos de muchos de mis seguidores pero la cosa no entiende de religión no entiende de raza no entiende de sexo y realmente esto debe de unir a comunidades en el mundo entero para luchar y para crear innovación para generar éxito en las futuras generaciones y para sobre todo lo más importante cambiar la percepción actual de la sociedad que ve los residuos como un problema en vez de como una solución para el futuro con esto tengo un minuto que les voy a regalar para que ustedes piensen para que ustedes absorban todo esto que les he estado contando y piensen qué es lo que pueden ustedes cambiar en su vida diaria minuto a minuto 86.400 segundos que tiene un día qué pueden hacer para contribuir a un futuro más sostenible para las futuras generaciones todavía me quedan 20 y tantos segundos así que les he regalado ese tiempo espero que después de esto no pretendo que vayan a cambiar nada en sus hábitos de vida pero por lo menos que se acuerden del friki este que vino al evento TEDx y les comentó un poco sobre la problemática de los residuos y cómo contribuir a cambiar el mundo para el futuro sin más muchísimas gracias por su atención y si alguien quiere hablar algo conmigo nos vemos en el descanso gracias gracias aplausos 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 aplausos